Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología. En nuestra clase número 12, vamos a ver el funcionamiento del X-Windows, que proporciona la base para el entorno gráfico y los escritorios de nuestro sistema operativo Linux. Comencemos. El entorno gráfico que nosotros podemos disfrutar en Linux, tiene una base en un protocolo de terminales gráficas de red llamada X-Windows. El X-Windows nació por allá, por 1983-84, con el proyecto Athena, y luego fue evolucionando, porque lo que se quería era tener lo mismo, que se tiene como las terminales de texto, la shell, que se puede obtener o que se puede visualizar por medio de una terminal remota, como por telnet o por SSH, o por la misma salida del monitor o conexión serial. Se quería tener, pero gráfica, es decir, mientras que un cliente ligero visualiza las aplicaciones, como el navegador web, como el procesador de texto y todo esto, mientras el cliente ligero lo visualiza toda la carga y la aplicación están corriendo del lado del servidor. Entonces, el protocolo X-Windows provee esa facilidad para cualquier sistema operativo. Entonces, tenemos que el sistema X-Windows se maneja como cliente servidor. Pero, de forma inversa. ¿Por qué de forma inversa? Bueno, normalmente nosotros vemos que el esquema cliente servidor se basa en un cliente, que es parte del programa, que es una parte visual con la cual interactúa el usuario, ingresa datos, consulta datos y recibe datos. Incluso en los juegos, muchos juegos son clientes servidor, sobre todo los juegos masivos online, porque ellos simplemente tienen un cliente donde está toda la estructura del juego y se conectan contra un servidor que simplemente le envía datos y guarda los datos de lo que se está haciendo. El sistema X-Windows funciona de la misma forma, pero al contrario. ¿Por qué? Bueno, en la gráfica vemos por qué. Mientras que en la máquina cliente, o sea, donde nosotros trabajamos, el PC de escritorio o el portátil, es la máquina cliente, el software de X-Windows corre como servidor, o sea, corre como un servicio. De hecho, corre en el puerto TCP y P6000. Entonces, él provee un servicio. Pero, ¿cuál es el servicio? Bueno, el servicio es proveer un tamaño de display o un tamaño de visualización, la resolución, la profundidad de color, es decir, cuántos colores va a soportar esa visualización que estamos dando, ya sea 8 bits, que son los 156 colores, ya sea 24, 32 bits, que son 16 millones de colores. Entonces, eso es lo que nos proporciona. Y también las entradas básicas de datos, que son el teclado y el mouse. Entonces, eso es lo que provee. Ese es el servicio que da el servidor X. Entonces, proveer visualmente a la máquina cliente de un entorno gráfico. Y tenemos que en el servidor de aplicación, o sea, el que contiene las aplicaciones que nosotros vamos a ver en el servidor gráfico, entonces existe el cliente. El cliente no es más que la aplicación que nosotros queremos visualizar al lado de la máquina cliente, que es la que está corriendo el software del servidor. Es un poco confuso, pero es simplemente invertir el esquema cliente-servidor, donde el servidor es la parte que visualiza, la parte que nosotros manejamos, y la aplicación es la parte del cliente. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de varios sistemas operativos que funcionan cliente-servidor con nuestro sistema de servidor gráfico llamado XWindowsSystems. Entonces, vamos a comenzar por el mismo Linux. Tenemos un Linux Ubuntu, el cual vamos a habilitar para que nos reciba conexiones de protocolo X, porque están limitadas por seguridad a solo la misma máquina. Entonces, vamos a habilitarle la conexión por TCP y IP. Para eso, vamos a editar un archivo 50-Xserver-command.conf Entonces, vamos a editar ese archivo y dentro de ese archivo vamos a colocar la siguiente línea. Vamos a colocar Xserver-allow-tcp-tcp-true O sea, verdadero. Una vez colocamos esta línea en este archivo reiniciamos nuestro sistema para que reinicie también todo el sistema X. Entonces al reiniciarlo ya nuestro sistema X está permitiendo conexiones desde cualquier parte de la red del protocolo XWindows Entonces vamos a sacar nuestra terminal y vamos a ejecutar un comando muy importante Porque a pesar de que ya hemos permitido las conexiones nosotros tenemos un último sistema de control Para permitir la conexión o no al servicio Entonces esto se hace con Xhost más y la IP En este caso vamos a permitir que cualquier computador de la red pueda mandarnos clientes X a nuestro servidor solamente con Xhost más Entonces las aplicaciones que vamos a enviar están en un Linux UCE que tenemos también en la red Y para poder decirle cuál es el display donde van a salir nuestras aplicaciones Entonces vamos a exportar la variable display con mayúscula Y le vamos a poner igual a 192.168.2.121 que es nuestro Ubuntu que acabamos de autorizar para que se conecten los clientes X Entonces una vez tenemos exportada la variable enviamos el comando XTERN y ya tenemos un XTERN de nuestro sistema SUSE visualizándose en nuestro sistema Ubuntu Entonces podemos llamar por ejemplo un navegador porque ya una vez llamándolo desde esa terminal Ya él sabe que tiene que ser visualizado en el display remoto al cual se le está indicando Entonces aquí tenemos nuestro navegador Mozilla que está corriendo en la máquina SUSE Que tenemos desde la cual estamos enviando la XTERN Y pues aquí podemos navegar perfectamente Vemos que podemos navegar como si estuviéramos usándola localmente Y podemos cargar cualquier página como la página de Facebook de FOPIS Clasificado Entonces una vez ya hemos probado esto pues también podemos irnos hacia la terminal Y colocar dos comandos que nos van a probar a ciencia cierta que estamos en otra máquina Como catetc isue.net Y el unate-a que nos está indicando que esta XTERN no está corriendo en el Ubuntu Sino que está corriendo en el SUSE que tenemos remotamente Otro ejemplo lo tenemos en el sistema operativo Mac OS X En el Mac OS X en las aplicaciones viene predeterminadamente un servidor X Al cual le vamos a permitir al igual que hicimos con el Ubuntu Todas las conexiones por red Entonces una vez le permitimos esto lo reiniciamos Él va a sacar cuando reinicia una XTERN dentro del sistema OS X de Mac Y ahí es donde vamos a hacer la autorización con el XPOS Pero esta vez les voy a mostrar como lo hacemos desde una IP específica Que es la IP del Ubuntu Entonces 192.168.2.121 Lo agregamos con el XPOS Y ahora desde nuestro sistema Ubuntu Exportamos la variable display tal como la hicimos en Ubuntu Y vamos a enviar la Genome Terminal Y vemos que inmediatamente la Genome Terminal sale en nuestro sistema operativo Mac OS X Entonces nosotros la podemos manipular Podemos cambiarle las propiedades Podemos agrandarla, podemos reducirla E inclusive podemos llamar comandos al igual que lo hicimos con el SUSE Y nos va a permitir usarlos como si lo tuviéramos localmente en el sistema También podemos colocar el UNAME-A Podemos hacerle CAD al etciso.net Y nos va a mostrar que ese realmente es el Ubuntu Ya, o sea no estamos trabajando en el Mac OS X Estamos trabajando en el Ubuntu Entonces podemos traer aplicaciones como el LibreOffice Y ver el LibreWrite Que nos permite manejar documentos de Word O escribir cualquier tipo de documentos como cartas y esto Pero como les digo No está corriendo en el sistema operativo Mac OS X Sino que está corriendo en el sistema operativo Ubuntu A través del protocolo X También podemos llamar el navegador Firefox Y hacer la misma prueba que hicimos con el Ubuntu Ya, podemos ver que funciona perfectamente a través de red local No hay como lag o retardo o lentitud Y podemos buscar la página de el Fox desclasificado Y nos va a navegar perfectamente Pero recordemos que esto está corriendo en el Ubuntu Del cual exportamos la variable Y se la enviamos al server En el sistema operativo Mac OS X Y eso lo podemos hacer con cualquier otro sistema operativo Por ejemplo en Android Android tiene un X Server llamado X Server SDL Y este X Server nos permite hacer el mismo proceso Nos permite primero que todo levantamos el X Server Ya, luego vamos hacia nuestro sistema operativo Ubuntu Ya no exportamos hacia el IP 121 Sino al IP 124 Y enviamos una Gnome Terminal Entonces cuando enviamos esa Gnome Terminal Va a pasar que nuestro sistema operativo Android Nos va a sacar la Gnome Terminal Pero sin algún entorno de ventanas y sin nada De hecho como la resolución es baja La X Terminal va a ocupar todo el espacio disponible Entonces en ese caso nosotros también podríamos enviar Un escritorio completo Es decir, mientras no tenga aceleración gráfica Nosotros podemos enviar un entorno de escritorio completo Y el proceso es el mismo Simplemente exportamos la variable E iniciamos el entorno En este caso vamos a iniciar XFCE4 Y nos aparece perfectamente el escritorio Y podemos ejecutar lo mismo que hemos ejecutado en los otros ejemplos Podemos ir y ejecutar una terminal de texto Podemos ver en esa terminal pues Cuál es nuestro sistema operativo En etc.isweb.net Vemos que es el mismo sistema operativo Ubuntu Que hemos estado utilizando en los otros ejemplos Y que el username-a que nos está mostrando Que no estamos en el Android Sino que estamos en el sistema operativo Ubuntu También podemos sacar el browser y hacer la misma prueba Y podemos navegar desde el Android En el sistema operativo Ubuntu Que tenemos remoto También podemos llamar documentos Entonces por ejemplo esto aplicaría para tablets O para teléfonos En los cuales podemos traer a través del protocolo X Por medio de este sistema Entonces estamos viendo aquí en la pantalla Como realmente nuestro X-Server Está sirviendo como plataforma gráfica Para traer nuestro escritorio desde el sistema operativo Ubuntu En Windows es lo mismo En Windows hay un X-Server libre Que se llama X-Win Y el X-Win nos permite hacer exactamente lo mismo Que hemos venido haciendo durante todo el video Vamos a establecer ya como un escritorio Como una ventana completa el X-Server Le vamos a decir que no tenga control de acceso Es decir que permite la conexión Lo que hemos estado haciendo con los otros ejemplos E inmediatamente nos produce una ventana gris Que es la ventana del X-Server Después exportamos la variable de display Ya al IP192.168.2.110 Que es donde está corriendo el Windows con el X-Server Y vamos a hacer lo mismo Vamos a mandar un entorno de escritorio completo Con el X-FCD4 Llamando la X-FCD4 Session Entonces cuando la enviamos Ya vemos que el X-Server Que está corriendo en el lado del Windows Nos muestra todo nuestro escritorio X-FCD4 Que corre en el Ubuntu que tenemos remotamente Ahí vemos los menus Y ahí vemos que está corriendo perfectamente Como lo hemos visto en los otros ejemplos Entonces vemos que el X no es solamente el entorno gráfico Sino un entorno que nos permite a través de una red Tener una consola remota gráfica Con aplicaciones Para nosotros poderla aprovechar en red O localmente como lo hacemos con el Linux Bueno, después de haber visto el X-Windows Ahorita vamos a ver lo que son Los gestores de ventanas y los escritorios Inicialmente los gestores de ventanas Eran aplicaciones que nos permitían mover las ventanas Y visualizarlas nada más Y poderlas mandar hacia atrás y hacia adelante Esto fue en la época de Unix Y fue progresando hacia Linux Entonces Linux inicialmente contaba con Este entorno gráfico que se llama TWM Que es bastante arcaico por decirlo así Luego pasamos a un sistema como FBWM Que no era tan bonito como está aquí Porque ha progresado Pero era bastante arcaico por decirlo así Luego comenzamos a clonar los entornos que veíamos por ahí Entonces está el entorno Black Box Que es del AS400 O está el Window Maker Que es una copia del Next Step de Steve Jobs Pero también tuvimos entornos de ventanas Muy creativos y muy bonitos Que marcaron pauta de lo que iba a ser el escritorio en el futuro Como lo es el Enlightenment Que nos permitía hacer diseños de ventanas totalmente hermosos Y una personalización casi absoluta Lamentablemente estos entornos de ventanas No tuvieron el progreso que se debía ¿Por qué? Porque el usuario estaba buscando entornos de escritorio Similares a los que ya tenía Mac Y tenía Windows Entonces estos entornos de ventanas Se quedaron por decirlo así Rezagados Aunque algunos todavía se están trabajando No tienen el impacto hoy Como lo tuvieron en su época Paralelo a esto También tenemos que comentar Acerca del primer escritorio Open Source Que hubo Para Linux Para Unix en general Pero desarrollado por la comunidad Open Source Que venía Arrastrada por el Linux Este es el Common Desktop Environment O KDE Entonces vemos que el KDE Ha evolucionado Desde una época En la cual era un poquito arcaico Era de pronto Feito Con iconos de 256 colores En su versión 1 Y va Evolucionando Con el tiempo Y se va pareciendo más Al escritorio Que está acostumbrada La gente Que usa Windows O la gente Que usa Mac OSX Lo que tenía de mal O KDE Es que al principio Se basaba En unas librerías Gráficas Llamadas QTE Las librerías QTE No eran Completamente Gratuitas De hecho Para todas Las plataformas Costaban dinero Menos Para algunos Que eran Gratuitas Pero No eran Libres Finalmente Crowdtech La empresa Que Desarrollaba Las QTE Tuvo Que liberar Las QTE Bajo Una licencia Libre Y El KDE Pasó a ser Un proyecto Completamente Open Source Y Completamente Libre Por las razones Que mencioné Anteriormente KDE No era Completamente Libre En un principio FreeSower Foundation Animó Al desarrollo De un sistema De escritorio Que fuera Totalmente Libre Y totalmente Open Source Que fuera Compatible Con GNU Para eso Se desarrolló Comenzó El proyecto El mexicano Miguel de Casa El proyecto Genome Genome Era lo mismo Que pretendía Hacer Cade Un sistema De escritorio Completo Para los sistemas Operativos Tipo Unix Y Linux En particular Entonces Tenemos que Genome Ha tenido Una evolución También De ser Un sistema Arcádico Un sistema Que nada más Prohibía Un botón De inicio Con un menú Y una barra De tareas Hacer Todo un sistema Interconectado De aplicaciones Para facilitar El entorno De escritorio En un sistema Operativo Tipo Unix Finalmente Y como Jugadores Suplementarios Por decirlo así Están Los otros sistemas De escritorio Está XFCE Que viene Del entorno De Solaris Es un Clon Del escritorio De Solaris El escritorio De Ubuntu Que se llama Unity El escritorio Unity Partió De Genome Se separó Y muchos Alegan Que es una Copia Del entorno Gráfico De escritorio De macOS Ya que Tiene Los Menús Independientes A la ventana Del programa Y Una Barra De Doc Donde Se encuentran Los accesos Directos A los programas Que más Utilizas O a los programas Que están ejecutando En el momento Sin embargo Este Sistema Unity No es como Muy bienvenido Dentro de muchos De los usuarios De linux De linux A pesar De que Ubuntu Es una De las Distribuciones Más Utilizadas Está el LXD Que es una Evolución Del FWM Y del ICE WM Y está Design Este Este Es Todo El Ecosistema De El Entorno Gráfico Que tenemos Actualmente En linux Entonces Recapitulemos Tenemos El X Windows Que es El que nos Provee El Display La Pantalla Nos permite La resolución El Tamaño La Profundidad De Colores Y La Entrada Principal De El Teclado Y El Mouse Preparando Que Preparando La Parte Visual Para Lo Que son Los Manejadores De Ventanas Como Ya Lo Vimos O Los Sistemas De Escritorio Que Hoy Por Hoy Son Dominados Por Genome El Mucha Gente No Le Gusto El Genome 3 Y Quiere Seguir Conservando El Genome 2 Y Por Eso Usan En Escritorio De Mate El KDI Que También Es Un Jugador Muy Fuerte Espero Que Les Haya Sido De Bastante Utilidad Esta Información Y Que Les Haya Quedado Claro Que El Entorno Gráfico De Linux No Es Solo Un Entorno Gráfico Es Todo Un Sistema De Protocolo De Red Para Terminales Gráficas Remotas Que Se Puede Utilizar Y Que Se Puede Explotar No Solamente Como Entorno Gráfico Del Sistema Operativo Entonces No Es Nada Más Por Esta Clase Me Despido Soy EFOR Despecificado Un Enfoque Diferente De La Tecnología Informática Hasta La Proxima De 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!